El director ejecutivo de ANSES, Diego Bocio, junto a la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Silvina Pirtz, entregaron en el municipio del Tigre 774 netbooks, tanto a alumnos y también a docentes de tres centros de educación especial, también un centro de educación preocupacional y de trabajo laboral, y por supuesto también a centros de formación de docentes. Y con esto hacemos un aporte a la educación, a la escuela pública. No soluciona los temas, claramente, pero damos las mismas oportunidades para quien tiene la posibilidad de comprar una computadora o para quien no tiene la oportunidad pero va a una escuela pública y tiene el derecho a recibirla para formarse de la mejor manera posible. Pero ¿saben lo que más me conmueve a mí? Me conmueve el cariño de los docentes y el cariño de los padres. Porque en definitiva nosotros podemos incorporar ciencia, podemos incorporar tecnología, podemos incorporar un montón de cosas en la educación. Pero lo que más nos conmueve y más queremos y quiere nuestra Presidenta y quiere su equipo, el equipo de la Presidenta de la Nación, es que en definitiva todos seamos mejores personas. Y a mí me conmueve el amor sobre todo de los docentes de las escuelas públicas, cómo tratan a sus alumnos, cómo piensan en el futuro de los alumnos, el cariño y el amor que tienen y eso es en definitiva el gran valor y el gran capital que tiene nuestra escuela pública. Siempre vamos a estar muy presente en Tigre, vamos a venir más seguido porque nos gusta venir a Tigre y porque en definitiva sabemos que contamos con el apoyo de los vecinos de Tigre para ser no solo un Tigre más grande, sino una provincia más grande y una Argentina en donde todos podamos vivir un poquito mejor.